El chat de la Champions Su atención por favor, tengo un comunicado especial para todos los antibarza del grupo que son varios Barcelona equipo de la década papá Ahora que van a decir al respecto pesonudos Para Noobis, después de todas las remontades que les dimos Eso me parece muy injusto No me jodas tío, que nosotros ganamos cuatro Champions Como que el Barça equipo de la década Esos de la Federación Internacional de Historia y Estadística no saben nada Bueno, excepto cuando me dan a mi los premios, ahí si son unos masters Jugar chavales, porque sois tan envidiosos ¿Qué podías esperar de estos boludos pinche? Déjalos que sigan jugando sus horribles partidos con sus selecciones en esta fecha FIFA Ahí si que algunos pueden ganar, ¿viste? Ganar quizá, pero macagoles no todos Claro que yo puedo ganar con mi selección, no como otros ¡Contemplen la camisa más bonita de todas las selecciones! ¿Cómo vos vas a comparar el negro de la oscuridad con el albiceleste del cielo donde vive el Mesías? ¡Hay niveles, nene! No lo sé, loco, a mí creo que me gustaba más la anterior ¡Qué fea! ¡Por Dios, Mesías! ¿Cómo puedes presumir eso? ¡Hasta el naranja de la lluvia es menos fea que eso! Pues diga lo que quieran hijos, pero la mejor de esta fecha FIFA se la llevó mi selección ¡Vean nada más que a la mosura de camiseta! ¿Qué hiciste? Es casi tan fea como vos antes de las cirugías ¡Joder! Tengo que admitir que es feísima, pero... No sé si tanto como HH ¡No me rompas los balones de oro, nene! ¿Y vos qué te quejabas del albiceleste? Pido perdón, guacho, ahora me parece re linda ¡Tengo una duda, HH! ¿Por qué tenía unos cobalas en medio? ¡Hubieran puesto mejor un águila, che! El coala, el coala Duerme siempre tan feliz ¿Pero eso en verdad es una remera? ¿O es el trapo de guardar las tortillas, HH? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tortillas ricas, 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 tortillas! ¡Qué llevados, hijos! Se ve que no saben apreciar el diseño en su máxima expresión ¿Y cómo va a ser una remera, Muel Luis? ¡Esas no las sacamos a la cancha puestas! ¡Esas son para las fiestas privadas de la selección! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes? No me explico cómo con tanto incisivo te puede faltar colmillo, hijo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tegra de quesos, pibe! ¡Tegra de quesos, pibe!